¿Qué es la felicidad familiar? Esa es mi idea de felicidad. Y sobre todo eso, tú como compañera, niños quizás, ¿qué más puede desear un hombre? Esa es mi idea de felicidad. ¿Qué es la felicidad familiar? Buen día, amantes de la sabiduría. Bienvenidas y bienvenidos al Jardín de la filosofía. En el párrafo inicial pudimos avizorar lo que se va a constituir como el ideal y un verdadero programa de vida del genial escritor y pensado ruso Liev Tolstoy. Este ideal se va a desarrollar en un espacio también ideal, la Villa Rural y Aznaia Poliana, donde había nacido en 1828. En este lugar, en su estudio, en sus jardines, en sus parques, en sus bosques y lagos, en sus campos, sus cultivos, es donde va a desarrollar todo su pensamiento y acción. Toda esta acción se va a desarrollar en las múltiples dimensiones del arte literario, del trabajo manual, de la religión, de la educación y, por supuesto, de la filosofía. Bueno, vamos a ver el vídeo. Aznaia Poliana se puede traducir como claro brillante, nombre que alude por un lado a lo visible y material, que sería un claro en el bosque, pero que gracias a su poseedor, adquirió una dimensión trascendente, ya que se puede contemplar como un lugar de claridad y luminosidad en el mundo, en el mundo entero. Un verdadero faro espiritual que brilla hasta nuestros días. La propiedad se encuentra a 200 kilómetros al sur de Moscú. Fue adquirida por el bisabuelo materno de Tolstoy en 1763. En 1810, su abuelo materno comenzó a construir una casa solariega de una sola planta en el punto más alto de la finca. También creó, alrededor, diversas dependencias y un jardín francés formal cercano a la casa, como se acostumbraba en ese entonces. También un jardín paisajístico inglés con una sucesión de estanques y largas avenidas de abedules y robles. Hacia 1820, sus padres se instalaron en esa casa y le agregaron una planta alta. Allí nació Tolstoy en 1828, el cuarto de cinco hermanos. Allí llevó a su flamante esposa, Sofía Tostaya. Fíjense el nombre de su mujer, Sofía. Allí nacieron sus trece hijos y allí nacieron sus hijos literarios más famosos e influyentes. Guerra y Paz, escrita entre 1862 y 1869. Y Anna Karenina, escrita entre 1873 y 1877. Mientras Tolstoy vivió en Jasna y Apoliana, la finca comprendía unas 1.600 hectáreas, en una extensa llanura de suave pendiente con un denso bosque original con nombre propio, el Bosque del Antiguo Orden. Este comprende todo el sector norte de la finca y se llama así porque la tala de árboles estaba prohibida desde la época de su abuelo. Muchos árboles eran centenarios. En el sector sur se desplegaban las casas y dependencias, zonas de cultivos, huertas, plantaciones de frutales y cuatro caseríos donde vivían unos 350 campesinos. Hacia 1860, paralelamente a la prohibición de la dependencia servil de los campesinos, hasta entonces el Imperio Ruso mantenía en gran medida una sociedad medieval. Tolstoy se involucró en la educación, creando escuelas en Jasna y Apoliana para los hijos de los campesinos que vivían en su propiedad y en las inmediaciones. Puso como eje la libertad. La libertad en la educación es un principio, tanto gnozio lógico como moral, que se realiza en la práctica de la enseñanza. Es la antítesis de la pedagogía autoritaria, pues exige una relación humana con el alumno, un respeto de su dignidad personal. El proceso de conocer debe ser libre, no obligatorio. Esto generaba mayor autonomía y desarrollaba la capacidad creativa. Cuando vivía y trabajaba en Jasna y Apoliana, Tolstoy se despertaba temprano a la mañana. Hacía ejercicios físicos y caminaba por el parque antes de comenzar a escribir. Durante la temporada de cosecha, se ponía en ocasiones a trabajar en el campo con los campesinos para vivenciar la sencillez y naturalidad de esa forma de vivir y poder dotar de mayor realismo sus escritos donde retrata la vida campesina. En sus últimas décadas, ya siendo un escritor consumado, su inclinación a la espiritualidad y a llevar una vida más simple y natural y en servicio de los demás, se profundizó, descuidando la administración de su finca y volcándose con mayor asuididad a los ensayos y escritos políticos, sociales, religiosos y filosóficos. Jasna y Apoliana se transformó en una especie de lugar de peregrinación, lo podríamos llamar así, donde Tolstoy recibía de buen agrado a educadores, periodistas, artistas e intelectuales. Jasna y Apoliana Yasna y Apoliana, entonces, fue el lugar donde nació, creció y desarrolló su vida el autor. Mucho antes de morir, Tolstoy anunció el lugar donde quería ser enterrado, en un pequeño claro llamado el lugar de la varita verde, en lo profundo del bosque del antiguo orden. Gracias. 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 El nombre del lugar de la varita verde se lo había dado el hermano mayor de Tolstoy, Nicolai. Cuando llevaba a sus hermanos menores al lugar, les decía que buscaran una varita mágica. El que la encontrara nunca se enfermaría y nunca moriría. Allí descansa Led Tolstoy, en la tumba más sencilla y natural que se pueda concebir. Es imposible separar la vida de la obra del escritor. Su obra fue su vida, y su vida fue una gran obra. El escritor alemán Thomas Mann afirmó sobre el arte aparentemente inocente de Tolstoy, rara vez el arte se pareció tanto a la naturaleza. Realmente, cuando leemos su obra, es imposible disociarlo de su vida real, de su pensamiento y del espacio natural donde escribía, al que llamó su bastión literario. Veamos cómo aparece esa fusión en un fragmento de Guerra y Paz. En el contexto de la invasión de Napoleón, el joven Nicolás Rostov está cerca de un soldado que es malherido. A pesar de sus gemidos, le tendieron sobre la camilla. Rostov se volvió, y como si buscase algo, miró a lo lejos, al cielo y al sol, sobre el Danubio. El cielo le pareció magnífico. Era tan azul, tan sereno, tan profundo. Qué majestuoso y claro era el sol poniente. Cuán suavemente brillaba el agua en el Danubio. Y todavía eran mucho más hermosas las azulencas y largas montañas tras el río, los picos misteriosos y los bosques de pinos rodeados de niebla. Allí todo estaba en calma, todo era feliz. Si estuviera allí, no desearía nada, pensó Rostov. En mí y en ese cielo hay tanta felicidad. Y aquí, gemidos, sufrimientos, miedo, esta inquietud, esta fiebre. Otra vez gritan algo. De nuevo todos corren hasta allí, y yo corro con ellos. Y he aquí que la muerte está a mi lado. Un solo instante, y no veré ya más ni este sol, ni este aire, ni estas montañas. Este fragmento emana un aroma existencialista. El juego de la vida y de la muerte que se muestra plenamente en la batalla. La magnificencia del paisaje natural también aparece junto a la miseria de este conflicto humano. La unidad también del individuo con el todo. Cuando dice, en mí y en ese cielo hay tanta felicidad. Aquí se entrecruzan la experiencia real de su participación en la guerra de Crimea, en 1853-1856, con su contemplación directa del paisaje del lugar donde estaba escribiendo, Yasmaya Apoliana. Como el personaje de la novela, Tolstoy también era hijo de un conde, había abandonado sus estudios, y luego de llevar una vida disoluta se había enrolado en el ejército junto a su hermano mayor, Nicolai, que vivió entre 1823 y murió tempranamente en 1860. Tolstoy vuelve decepcionado de esa experiencia militar y más tarde abogaría fervientemente por el pacifismo y contra el Estado. Luego de dos viajes por Europa, entre 1857 y 1861, y de acceder a la lectura del tirucural, un antiguo texto hindú que enfatiza la no violencia y el vegetarianismo moral, Tolstoy pasará de ser un disoluto y apostador a convertirse en un anarquista espiritual y no violento. Y más tarde, poco antes de su muerte, inculcó este concepto de no violencia en Mahatma Gandhi, quien había leído poco antes su carta a un hindú publicada en un diario de la India en 1908, y a partir de así Gandhi va a entablar una relación por correspondencia con Tolstoy. Pero volvamos a Guerra y Paz, al personaje de Andrei Volkowski, que es uno de los personajes principales, y este personaje es un hombre un tanto cínico y escéptico, quien, desilusionado por su vida matrimonial, se enrola en el ejército. Es herido en la batalla de Austerlitz contra las fuerzas napoleónicas, pero no sabe muy bien cómo lo han abatido. Tratando de entender la situación, abre los ojos, pero no veía nada. Sobre él no se extendía otra cosa que el cielo, el alto cielo, lleno de nubes grises que pasaban dulcemente. Qué dulzura, qué calma, qué solemnidad, qué distinto es esto de lo de hace un momento, cuando corría yo, cuando corríamos gritando, cuando nos batíamos. Entonces, no desfilaban de esta forma las nubes por el cielo infinito. ¿Cómo no me he dado cuenta hasta ahora de este cielo? Qué contento estoy ahora. Sí, todo es tontería, engaño, fuera de este cielo infinito. No existe nada sino este cielo. Pero ni este mismo cielo existe. No hay sino la calma y el reposo. Alabado sea Dios. Es una experiencia epifánica, casi mística. Luego del fragor de la batalla, queda solamente la calma, este insoportable silencio. Poco después, es atendido en el hospital de campaña de enemigo y la proximidad con la muerte y la epifanía que acaba de tener están presentes en sus pensamientos. Qué tranquilo viviría. Qué feliz sería si pudiera decir ahora, Señor, perdonadme. Pero, ¿a quién decírselo? A una fuerza indefinida, incomprensible, a la cual no puedo dirigirme ni hacerme entender con palabras. El gran todo o la nada. ¿Dónde se encuentra ese Dios que hay aquí, en este amuleto que me ha dado la princesa María? Nada y cierto fuera del vacío que alcanzo a comprender, y de la majestad de algo incomprensible, mucho más importante aún. Percibe una fuerza que está más allá de las palabras. Si bien sobrevive a esas circunstancias, a esas heridas, en los tramos finales del libro, se encuentra en su lecho de muerte. Sabe que se está muriendo y sueña que está en la misma habitación y que alguien o algo que está detrás de la puerta quiere entrar. Él trata de impedir su ingreso, con todas sus fuerzas. Una vez más, ella empuja desde fuera. Los últimos esfuerzos sobrehumanos de Andrei nada consiguen, y la puerta se abre de par en par, en silencio. Entra ella. Es la muerte. El príncipe Andrei muere. En este momento, recuerda que duerme, hace un esfuerzo y despierta. Sí, ha sido la muerte. Morí y acabo de despertar. La muerte es el despertar. Esta idea cruza con claridad deslumbrante por su espíritu. El velo que le ocultaba a lo desconocido se levanta ante su mirada. Ya se siente libre de la fuerza que lo oprimía y experimenta un extraordinario y duradero bienestar. El mejor amigo de Andrei en la novela, el personaje principal, Pierre Vesukov, parece ser una expresión del verdadero Tolstoy. Pierre encarna los altibajos, la superación de las emociones y, fundamentalmente, la búsqueda del sentido de la vida. Hacia el final de la novela, esa búsqueda culmina, pero no es lo que nos hubiéramos imaginado. Lo que antes le preocupaba, lo que siempre trató de solucionar, la cuestión del objeto de la vida, ya no existía para él. Se había concluido la búsqueda, y no por casualidad y momentáneamente, sino porque comprendía que no existía tal objeto ni podía existir. Precisamente, este convencimiento era lo que le producía aquella alegre sensación de libertad, lo que le hacía dichoso. Ya no quería buscar el objeto de la vida, porque tenía fe, pero no fe en unos principios, palabras o ideas, sino fe en Dios vivo. Antes le buscó en sus propios objetivos, pero, en el fondo, aquella búsqueda era la búsqueda de Dios. Luego, durante su cautiverio, se percató, no verbalmente, no mediante razonamientos, sino por intuición, de lo que su buena fe le venía diciendo desde largo tiempo atrás, que Dios está aquí y en todas partes. La exploración ética, religiosa y filosófica de Tolstoy prosiguió toda su vida. El mismo año que culmina y publica Guerre y Paz, 1869, lee El mundo como voluntad y representación del filósofo alemán Schopenhauer. Sufre una verdadera revolución interior. Así lo escribe en una carta fechada en agosto de ese año. ¿Sabes lo que ha significado este verano para mí? Constantes éstasis por Schopenhauer y toda una serie de delicias espirituales que nunca antes había experimentado. Ningún estudiante ha estudiado tanto en su curso y aprendido tanto como lo he hecho este verano. Esa revelación echará raíces en el alma de Tolstoy, pero como todo ser humano tiene sus altibajos. Luego de publicar Ana Karenina, en 1877, se encuentra perdido. Lo tiene todo, salud, fuerza, riqueza, una hermosa familia, fama, pero a los 50 años se da cuenta de que de repente la vida se ha detenido, que nada tiene sentido y lo único que ve por delante es la muerte. En Confesión, de 1884, se refiere a ese periodo y recuerda al comienzo de la Divina Comedia. Me asemejaba a un hombre perdido en el bosque, sobrecogido de terror porque se ha extraviado y que corre por todos los lados sin poder detenerse, a unas sabiendas de a que cada paso se extravía más. Pero eso formaba parte del proceso. En el mismo libro Confesión, Tolstoy citó un párrafo de la obra de Schopenhauer. Explica cómo una completa negación de sí mismo causa sólo una relativa nada que no debe ser temida. Tolstoy advierte que la salida que plantea el filósofo alemán al vacío, que es la negación de la propia voluntad expresada en la renuncia y el ascetismo, tanto cristiano como budista e hindú o de cualquier otra tradición, es el camino a la santidad, a una vida verdadera y a una vida de compasión. Así es que el noble ruso elige llevar una vida simple, una pobreza elegida que niega su propio yo. No es el dios de los teólogos el que busca, sino el dios inmanente de la vida de los campesinos, quienes sienten ese misterio de la vida que se despliega allí mismo donde están, en este caso, en Yasnaya Poliana y su hermoso paisaje. Esta renovación espiritual se expresará en el ensayo El reino de Dios está entre vosotros, de 1893, y en forma novelada en Resurrección, de 1899. Pero su legado más directo, al cual podríamos seguir como una forma de ejercicio espiritual, es El camino de la vida, culminado en 1910, el año de su muerte, y publicado al año siguiente. O sea, que esta obra, su legado, lo concluyó justamente en simultáneo con su propia vida. No podía ser de otra forma. Allí va a incorporar frases, aforismos, máximas, legadas por sabios de la historia universal, tanto de Oriente como de Occidente. Los va a intercalar con sus propias reglas y pensamientos acerca del camino espiritual. El camino de la vida tiene 31 capítulos, uno por cada día del mes, que se conforman como una especie de guía para llevar en lo cotidiano una vida de bien, una vida plena. En los prolegómenos de la obra, a manera de resumen, enumera los puntos sustanciales de una doctrina universal. Los tres primeros son Además de lo que vemos, oímos, palpamos, y de lo que nos enteramos por la gente, hay lo que no vemos, no oímos, no palpamos, y de lo que nadie nunca nos ha dicho nada, pero que conocemos mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Esto es lo que nos da vida, y a lo que nos referimos como yo. La existencia de este principio invisible que nos da vida, la reconocemos también en todos los seres vivientes y de manera más viva en los seres semejantes a nosotros, las personas. A este principio universal, invisible, que da vida a todo lo vivo, que reconocemos en nosotros mismos y cuya existencia admitimos en los seres semejantes a nosotros, las personas, lo llamamos alma. Al principio universal e invisible, que existe por sí mismo y que da vida a todo lo vivo, lo llamamos Dios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video y no se quieren perder del camino de la vida, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos programas. Se viene un ciclo de videos sobre un tema que podríamos llamar candente, la reencarnación. Vamos a ver cómo se expresa esta visión en las filosofías del hinduismo, el budismo, la filosofía griega y en algunos exponentes de la filosofía moderna. Paz a todos los seres. Gracias. 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 Gracias.